¿Qué onda morros cazadores? ¿Cómo andan? Espero que al cine dándole con todo a Monster Hunter World, si es que le siguen dando. Yo pues ya lo había dejado, no había jugado en un buen rato, pero regresamos porque acaba de salir contenido nuevo. Salió la quinta actualización, ahora se actualizó la versión 6.00 como lo están viendo. En esta actualización viene el contenido de The Witcher, que son los trajes, los skins supongo. Y aparte pues vienen enemigos nuevos, según el trailer. Entonces vamos a darle a ver qué tal se pone, a ver si ya no estoy oxidado, a ver si rifo todavía. Entonces vamos a crear una, ya no tengo plus, no lo he comprado ahorita, se me acabó el mes pasado. Pero vamos a darle en modo offline de a soldados, a ver qué tal se pone el nuevo enemigo. Sí, ya sé que tenía demasiado tiempo que no subíamos un video de Monster Hunter, fue con lo que empecé mi canal. Pero ahorita regresamos a darle. Entonces esta misión me pone bastante ansioso porque quiero ver qué tal se pone este enemigo. La verdad es que a Behimo, por más que he intentado matarlo, no lo puedo matar. Y pues la verdad es que tampoco lo intenté tanto, pero ya también es uno de mis objetivos. Más porque ya se viene la nueva actualización, que viene con contenido bastante extenso. La actualización y el DLC de Iceborne, que sale en octubre, noviembre o algo así. Entonces pues tenemos que estar listos. Hay que volverle a pegar al Monster Hunter. Ya a una salida casi de su... a una salida, a un año casi de su salida. Y sigue vigente este juego, esto está chido. Que Capcom siga renovando sus juegos. Le esté dando otro toquecín extra para que no se olviden. Entonces vamos a ver qué se puede hacer aquí, qué es lo nuevo. Oh, el Festival de Agradecimiento. Muchas cosas se me han pasado, la verdad es que sí he dejado muy abandonado el Monster Hunter World. Pero, pues ya, hemos regresado. Haceremos que el regreso sea un regreso triunfal. Todo el mundo tiene armaduras de monstruos archicurtidos. Vamos allá, gatito. A ver si no nos patean el trasero muy rápido. Porque de verdad ya tiene rato que no juego Monster Hunter. Ni siquiera jugué al Festival de Invierno. De verdad lo dejé muy olvidado. Es que he estado muy ocupado con otros juegos y otras cosas, otras actividades. Pero ya, 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 ya. Vamos a volver al Monster Hunter. Y pues como siempre lo había hecho Capcom. Sacó actualización, nuevo contenido en jueves. Así que está bastante cool. Que no se pierda esa bonita costumbre que tenía. De sacar contenido cada jueves. Pero pues supongo que ahorita nada más va a ser este. Este contenido. Pero es un contenido bastante bueno. Nada despreciable. Entonces. Está muy cool todo esto. Ok, tenemos que ir ahí abajo. Oh, cazador. ¿Ves esa extraña criatura de ahí? Pues ha surgido de la nada de repente. Tiene que haber seguido a una conciima de buscatruzos de vuelta. He intentado averiguar qué podría ser. Pero me rindo. No tengo ni idea. Estoy empezando a dudar que sea de este mundo. O incluso que esté vivo. Sea lo que sea, está fuera. Voy a mandar a un felae nabos como mínimo. Parece un caso peculiar. Me interesa ver en ti. Mmm. Ya vea. Creo que entiendo la situación. Aunque aún no estoy seguro de qué hacer al respecto. Por seguridad. Creo que ninguno de sus naciones... Parece que podríamos tardar un tiempo. Ojalá hubiera alguien que supiera que es exactamente lo que está pasando. Uh, Geralt. Es re bien. El brujo. Esperad. No me veis como vosotros en mí. ¿Dónde estoy? El nuevo mundo. En la base de investigación de la tercera flota. ¿Y tú eres? ¿El que era el terreno? Brujo. Estaba persiguiendo a un monstruo por el bosque. Cuando... Fui transportado aquí. Fui transportado aquí. ¿Algún tipo de magia le habrá traído a este mundo? Genial. ¿Magia? ¿En nuestro mundo? Eso me suena. Me cuento de hadas. Lo que dices es difícil de creer. Pero después de lo que hemos visto, no creo que haya elección. ¿O neker? Vaya, vaya. Eso sí, yo los conozco. ¿Cómo ha llegado ese hasta aquí? Ha salido del bosque primitene. Si vamos por allá, quizás averiguemos por qué ese neker y tú estáis en nuestro mundo. Aunque me temo que un monstruo de otro mundo extendería las posibilidades de la comisión de investigación. Escucha, yo también soy una especie de cazador de monstruos, así que podría encargarme de vuestro problema en el bosque. Me cambio de un buen pago. Me cambio de un buen pago. Me cambio de un buen pago. La bestia tal vez vino por un portal, como yo, pero aún distinta. Y terminó el bosque. Yo le echaría un vistazo. ¿Hay algo más que repaso ahora? Necesito hasta el más mínimo detalle. Bueno, ahora que lo dices, últimamente se han avistado bandadas de ruitresaurios más grandes de lo normal. Son avescarrolleras en el plumaje macro. Avescarrolleras, ¿no? Desde la comisión te daremos todo el apoyo posible. Ya he enviado a algunos investigadores a investigar este asunto. Si vuestros caminos se cruzan mientras estés en el bosque, no dudes en pedirles su ayuda. Gracias. Normalmente os pediría a vosotros que os encarguéis de un asunto como este. Pero teniendo en cuenta lo que sabemos de la situación, será mejor dejarlo en manos del brujo. Eso sí, eso no significa que os tengáis que quedarle brazos cruzados. Nuestro deber es garantizar que el brujo tenga todo lo que necesite. Sí, señor, señor. Déjame esto allí, cazada. Me ocuparé de ello de irme a día. Ah, les decía que tengo el juego de The Witcher 3. También el 2. El 2 no lo pasé y el 3 menos. Pero es un juego bastante bueno. Tiene gráficas súper chidas. De verdad fue lo mejor que yo he visto en el Play. Lo llegué a ver en algún expo y me llamó mucho la atención. Entonces lo compré. Pero pues es de esos juegos que sabes que son eternos. Y sé de muy buena fuente que The Witcher es larguísimo. Lo jugué un rato la verdad, pero después lo abandoné. No por ser mal juego, sino porque sabía que me iba a absorber mucho tiempo. Y estuvo mal. Pero ya lo dejé en algún punto, lo voy a terminar. Pero pues qué bueno que tengamos la oportunidad de usar a Gerard de Ribiaki. Y otra cosa que quiero comentar es que qué chido que Capcom suelte este tipo de contenido gratis. Porque pues es bien sabido que siempre saca DLC de pago. Y pues siempre nos la deja caer con DLCs a veces chafas, ¿no? A veces con contenidos nada más estéticos. Y en esta ocasión pues ha sacado contenidos bastante chidos. Aparte de estéticos, lo bueno es que han sido gratis. Los festivales y todo eso. Sacan nuevos monstruos. Y pues se ve que le meten, que sí le meten esfuerzo, cariño y dedicación. Porque pues en este caso metieron cinemáticas. Metieron a personajes nuevos, enemigos nuevos. Esto está cool. Saludos. Con cuidado. Bueno, al menos puedo usar el arma que yo quiera. Eso está chido. Creí que ya iba a ser un arma que viene por default. Las espaditas es que traía. Aunque creo que sí debería, ¿no? Nada más para no ir en desacuerdo con lo que nos están poniendo. Espada y escudo. Son espadas dobles las del brujo. Ah, no. Es cualquier espada. De todas formas, los espadas dobles. Aquí vamos a llevarnos la gran espada. Creo que las espaditas que traen nada más son estéticas. Así que el bosque primigenio me parece fácil cargarse por aquí. Debería seguir en el mapa e intentar encontrar a los miembros de la comisión. Ok. Un miembro de la comisión podrías aliado. Ese monstruo lo han destrozado por lo que veo. Exactamente. Espera. Tú eres... Geralt, el brujo. Veo muchos cadáveres en mi profesión. Cierto. El brujo. El comandante nos dijo que andarías por aquí. Si hay algo que pueda hacer para evitarte, dímelo. De hecho, necesito información acerca de los recientes incidentes en el bosque. Presiento que ese cadáver tiene algo que ver. Vaya, vaya. Puede que tenga razón. Nunca he visto que un monstruo dejará a una presa con este aspecto. Quisiera examinar el cadáver, si no me importa. Echemos un vistazo. Pero vivo y sin duda, a jugar. Correcto. Esto se llama Naptona. Son muy dóciles y normalmente viajan en grupo. Son siempre así de grandes, aunque todo banquete para un depredador. Sí. De hecho, son uno de los tabulitos de los monstruos grandes. Y, eh... También para nosotros, tienen bastante buen sabor. Así que... Bueno. En general, no es demasiado raro ir encontrándose a Tomoz muerto este vez en cuando. El cuerpo está cubierto por perforaciones. Vaya, vaya. Echas con algo pequeño y puntiagudo. Picotazos de pájaros montones. Diría que fue atacado por toda una bandada. Huesos rotos, músculos hinchados, guía de algo, y cayó muerto aquí. Los Saptonov solo corren si se sienten amenazados. El grupo entero corre hasta un lugar seguro. No hay otro Saptonov cerca. Lo que fuera que atacó, esperó a que se separara del grupo. Muy listo. Vervívoros sin tú. Correcto. Rayos. Sí. Así que... Bueno. No. Sí. Así que... Bueno. Correcto. Son siempre así. Los nervios, los nervios. Ya, ya. Vámonos. Así que... Una bandada de pájaro corrió mientras lo cosían a picotazos y cayó muerto. Suena muy extra. Nunca he visto. Es algo muy... Investigaré la zona. Veré si encuentro más pistas. ¿De acuerdo? Estaré aquí si necesitas algo. Lo que estoy pensando... Es que no traigo los audífonos puestos. Y estoy escuchando el audio de la tele. Y pues obviamente sale el audio en la grabación. Sale el audio directo de... De la tele y del... ¿Cómo se llama? Y del video. Que está grabando. Entonces probablemente... Que es lo más seguro. Se va a escuchar doble el audio. Así que... Me disculpo por eso. Pero pues... Ya es muy tarde para cambiarlo. Así que disfruten las voces con Eko. Pero que caralho. Lo más negras. Esas marcas. Iguales que las del antes. La bandada atacó a la vez. Mira por ellos uno por uno. Y no se lo va a dejar. Porque no pienso gustarnos a todos con él. No se me ocurre otra forma. Ah, qué rayos. Ah, no, no. Sí, la verdad es que ya veo que estoy un poco oxidado en esta situación. Malditos. ¿Dónde están? Tenga. ¿Estás bien, brujo? ¿Estás bien, brujo? Sí, parece que sí. Buitres autos. Son aves carroñeras siempre en busca de restos de monstruos. Normalmente son inofensos. No me puedo creer que atacaran a una tonoz. Esos pájaros me atacaron a mi también. ¿Alguna idea de por qué se han vuelto a ver si los... Sinceramente, estoy tan sorprendida como tú. ¿Amén? Algo que les empujara al borde de la inhalación, por ejemplo. Exacto. Aunque no parecía que ese fuera el caso. ¿Viste cómo volaban? Completamente juntos. Era como una especie de... ¡Monstruo bandada! Llevo en este bosque investigando la fauna local desde mi recuerdo cuando. Y nunca había visto nadas. Es como si alguien los hubiera estado controlando. ¿Has notado algo más en el bosque últimamente? ¿Algo fuera de lo normal? Ahora que lo dices, creo que vi una criatura nueva. Aunque fue solo una vez. De noche. Y salió corriendo en cuanto me vi. Un Necker podría ser una pequeña criatura humanoide con una sonrisa diabólica. Tienes suerte. Te habría atacado sin pulsarlo si se hubiera visto más fuerte que tú. Bueno, ya que lo mencionas, tenía algo en la cala, alrededor de la boca. Como si se acabara de comer algo. Este bosque está lleno de vida. Tiene una compleja cadena alimenticia que está siempre evolucionando. ¿Es posible que ese Necker perdiera su instinto agresivo al ser capaz de encontrar tanta comida con facilidad? Una teoría bastante atrevida, aunque explicaría por qué este no era agresivo. Lo cierto es que no lo he vuelto a ver. No tengo ni idea de dónde se respondió. Puede que se sintiera en peligro y forzado a huir. En cuanto me vaya de aquí, es probable que vuelva a aparecer. Pues si lo hace, mandaré a nuestro mejor cazador a por él. ¿Te importa si te pregunto por qué escogiste este trabajo? Desde que era pequeña siempre me han gustado los animales. Bueno, eso y... La verdad no es un trabajo muy difícil. No te aburriré con los detalles, pero en resumen... Un día me puse a buscar ranas, lagartos, caracoles... Y casi sin darme cuenta, terminé aquí. Pasó como por arte de magia. ¿No crees? Se lo debo todo a mis compañeros de investigación. Por la paciencia que siempre tienen conmigo. Entiendo. Yo también. Tengo a gente así en mi mundo. En mi vida. Son tan buenos que no me los merezco. Sin ellos, hoy mi vida no sería la que es. Sayonara. Tú también, brujo. Estoy bien, brujo. Esto es cosa de algo capaz de usar magia. Cosa del diablo. Tengo que descubrir qué es. Debería buscar a otro miembro de la comisión. Ubicación actual. Puntos de un 3D. Con esto podría orientarme mejor. A eso sí que podría acostumbrarme. Ok, es por arriba. Simón. Miembros de la comisión. Debería haber uno por aquí, Farquhar. ¿Qué tenemos aquí? Un cuaderno. Notas de margen. Debe de ser de uno de los miembros de la comisión. Debería mirar por aquí y buscar listas. Pasos largos, pisadas profundas, salieron corriendo despavoridos. Las huellas se centran en el bosque. Me pregunto qué les asustó. Huellas por todas partes. Algo les atacó por sorpresa. Tengo que investigar más esta. Otro cuaderno. Del mismo investigador a juzgar por la letra. Tengo que investigar hasta esta cueva. El medallón vibra como un ruino. Imagina en el aire. Bueno, esto es nuevo. Raíces de árbol. Todas se extienden en la misma dirección. Intentan alcanzar algo, como eso parece. Hay que seguir esta raíz. Más huellas. Distancia irregular entre ellas. Escaparon de alguna manera, pero al borde de la extinación. Vestes de este mundo. Y no con mucha suerte. Dios mío. Sin signos de depredador, las raíces las estrangularon posiblemente. Ojalá quien haya dejado estas huellas tuviera mejor suerte. Vaya. Alguien de la quinta. Sentiste que estaba en peligro y viniste a ayudarme, ¿eh? Estas raíces salieron de la nada y me atraparon aquí. Eh, espera. No eres de la quinta. Y era el terrible. Brujo. Ah, sí. El comandante me habló de ti. Tienes un aspecto muy... impetuoso. Bueno, pues... Bienvenido al nuevo mundo. Te daría la mano, pero... Bueno, ya me ves. Soy de la Comisión de Investigación. Un maestro de las artes botánicas, por así decirlo. ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor. Hay cazadores que necesitan mis servicios. No es momento para estar aquí atrapado en unas raíces. Muy bien. Ah, me temía que ibas a decir eso. Pues, no es que lleve siempre conmigo una bolsa llena de té, pero el precio que pongas lo pagará el comandante con mucho gusto. Estoy seguro. ¿Bastará con eso? Te veo muy animado al estando atrapado en estas raíces. Le hablaremos luego de mi recompensa. ¿Pareces gustarle a esa raíz? Seguro que el seguimiento no es un módulo. Aquí estaba yo, investigando y yendo a lo mío, cuando de repente las raíces fueron a por mí sin contemplaciones. No tuve tiempo ni para apremasar. Fui tan rápido como pude. Pero estas raíces son auténticos demonios. Me pude zafar de ellas un instante, pero enseguida me volvieron a acorralar a tu cuerpo. Aquí estaba intentando convencerlas para que me soltaran cuando apareciste. ¿Pretendías convencer a las raíces de tu razonamiento? Un poco imprudente, dada la situación, ¿no te parece? La comisión y con su muestra espero quizás esté dependiendo demasiado de nuestro cazador. ¿Has aprendido la lección? ¿Lección? Pero si la lección está por empezar, este fenómeno aún tiene que estudiarse a fondo. Supongo que no. No me parecen raíces normales y soltarte no va a ser del todo agradable. Lo siento. Permítelo, te lo dejo a tu. Solo saca... Eh, por favor. No es la forma más segura, pero con el que se haría de esas raíces en un instante. Ah, ¿no? Con la señal de Igni. ¿Estás bien? Gracias, muchas gracias. Eso ha sido increíble. Madre mía, no sabía que eras un mago. No soy mago, soy un brujo, un cazador de monstruos. Ah, es verdad. Perdón, maestro, brujo. Y bueno, a todo esto, ¿qué te trae por este bosque? Busco información. Así que te gustan tanto las plantas que te hiciste botánico, ¿eh? Me temo que no fue tan sencillo. A veces, no estoy seguro de si me gustan o no las otras. Lo cierto es que los niverianos vivimos más que los humanos. Y cuando tienes una vida tan larga, te das cuenta de ciertas cosas. Hasta qué punto es efímera la vida. Pero con las plantas no pasa eso. Siempre puedo contar con que sigan ahí, aunque hayan pasado muchos años. En otras palabras, he elegido pasar mi vida con plantas para no tener que enfrentarme al dolor de ver irse a mis compañeros humanos. Es que fuerte. Pero ese es el camino que elegí. Y si eso me convierte en un cobarde, pues un cobarde soy eso. El miedo a la pérdida no es de cobardes. Es algo que todos sentimos. Bueno, lo más gracioso es que mis estudios con plantas me han hecho interactuar con humanos casi a día. Las plantas me han devuelto lo que en su momento decidí desechar. Y siempre les estaré muy agradecido por ello. ¿De raíces parecidas de camino hacia aquí son normales en tu mundo? No, en absoluto. Nunca las había visto. Y no me lo podía creer cuando las he visto esta vez. Sí, es verdad que aquí hay plantas capaces de crecer muy rápido, según el ciclo vital en el que se encuentren. Pero no tan rápido. En nuestro mundo, la gente, los monstruos, las plantas, todos funcionan sobre el mismo flujo de tiempo y de energía. Por supuesto, hay fenómenos naturales. Y a veces pueden crecer a velocidades poco comunes. Pero lo de esas raíces era otra cosa. No le encuentro ninguna explicación lógica. Lo único que se me ocurre es que quizás sean receptivas a algún tipo de magia, como la que acabas de hacer. ¿Por qué te atacaron esas raíces? ¿Alguna idea? Ni la más remontable. Solo estaba escribiendo en mi cuaderno cuando pasó. ¿Notaste algo más durante el... Sinceramente, en cuanto me agarraron las raíces, pensé que me iba a convertir en la cena de algún monstruo. Suerte que no ha sido así. Tú también los has visto, ¿verdad? A esos pobres piquei, piquei, las raíces los han asfixiado. No parece que los haya tocado ningún depredador. Las raíces atacarán a cualquier cosa que se ponga a tiro. Sea lo que sea, esa cosa es muy territorial. Las plantas pueden ser muy territoriales, pero no de forma tan agresiva. Esto no es cosa de una planta. Tiene que haber otra explicación. Estos... Piquei... ¿Qué tipo de bestias? Ah, te has escuchado eso, como lo dice Gerard. Es un pájaro de gran tamaño. Famosos por sus escamas en un maje colorido. Tienen ojos enormes y saltones, y una lengua larguísima. Pero, si los ves de cerca, sus rasgos son francamente bellos. Deberías ver a uno con tus propios ojos. Estaría al tanto. Es hora de que me ponga más dinos que eres de los cazadores. Tienes toda la razón. Ya he conseguido las muestras que necesitaba, así que me quedaré aquí y me portaré bien. Te deseo toda la suerte del mundo, maestro grudo. Tan solo... No hay ninguna duda. Esto es cosa de un lesión. Y apuesto al que nos transportó a mí y el nek de este mundo. Parece más poderoso que un lesión normal. La abundancia de vida salvaje más temos que podría ser el monstruo. Un lesión. Bien. Tengo que encontrar su totem. Debería estar más o menos en el centro del bosque. El maldad me ayudará. Ok, veamos. Tracolazos fuertes y poco habladores, supongo. Oh, ahí hay un algo. Es algún tipo de inscripción. No puedo descifrarla. Quizás un miembro de la comisión fuera. Mi medallón vibra. El totem no debe estar por aquí cerca. Ahí está. Ahí está. El totem de Fesil. ¿Qué debería aparecer si lo destruyo? ¿Eh? Ya verás. Ya verás. Vamos. Bien. 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 Demonios. La verdad es que tengo un hermano ultra débil. Esta gran espada de hueso. ¡Chiné! Ahora, muéstrame. Ok. Supongo que lo puedo destruir normalmente. Vengan a su otro selection. A ver qué tal se pones a pelear. En modo Monster Hunter. Creo que había peleado contra uno de esos en el de The Witcher, pero no me acuerdo. Sí, 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 sí. Ya tiene rato que lo puede agarrar. Muere el Shen y hace daño al juego. Rayos, esto no se ve tan normal en el Monster Hunter. Un tipo de criatura. ¡Come fuego! ¡Ah! ¡Ah, rayos! No, no, no. Tú vengas a buscar en la pila de huesos. ¡Madabaca! Rayos, me volvió a lanzar a sus corvos. ¡No! No me pude colgar. ¡Ah! No me pude colgar. ¡Ah! ¡Ah! Rayos, un alcanzador Ok, ya se peló Qué bueno, porque me da tiempo de Afilar mi espada Vamos a por el Leshen ¿Sabes que no se siente difícil? Supongo que es parte de Por eso te dan un arma tan chapa Rayos, rayos ¿Qué estoy haciendo? Se podría decir que es como una misión de rango bajo Pero pues está cool Para que todos la podamos disfrutar ¡Ah! No, se me movió Y no le di con el fuego Párate, Gerard Maldito Hoy que hablé de más ¡Hijo de su madre, ahora me envenenó! ¡Hijo de su madre, ahora me envenenó! ¡Hijo de su madre, ahora me envenenó! ¡Suscríbete! 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 Oh, demonios, no me mario. ¡Corre! Se volvió a escapar. Se volvió a escapar. Corto al�ó. Toma. Toma. Toma, Toma. 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 Yagrax Yagrax No, 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 no No, 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 no Ahí estabas Coma esto Vamos Acércate ¡Bemonios! ¡No manches! ¡No! 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 ¡No le vi! Estoy gastando demasiadas misiones De verdad estoy oxidado en el Master Hunter ¿Estás gastando? ¡No! 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 No! ¡No! Uy, no estuvo cerquita, también le puedes romper algunas cuartecillas, no, no le es el ataque máximo, no, 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 no ¡Parkur! Exacto, Lechen No, es para el otro lado, morro Vamos a darle otro ataque ¡Qué parkurero! ¡Ay, su madre, compadre! ¡Qué menso! ¡Maldito! 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 Muerele, Shell Ya se ve medio herido Rayos, pero sus ataques están muy fuertes Yo siempre me ando tirando Ok, ok ¡Cómate esto! Dios mío, odio que me hagas sangrar Ahí estás, Le Shen Rayos No No Es hora de acabar ¿A dónde dijo el conde? Gerardo acaba de decir que se ha de acabar con esto Supongo Que ya es la parte final Estoy yendo para el otro lado Vamos a darle muerte a ese Le Shen Carajo Me estoy perdiendo Como quieras Vamos Vamos ¿Dónde está Le Shen? Malditos cuervos Que buen suplamucos me acaba de dar Dios mío, voy a acabar todas las posiones Malditos cuervos Malditos cuervos No Y otra vez me está haciendo sangrar Hijo de su madre No manches, ya me ha agarrado de su puerquito Estoy a punto de palmarla No 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 ¡Mal nacido! 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 Que es de este monstruito que acaban de decir Que ya se me olvidó su nombre Y pues obviamente el de Gerard De Rivia Entonces ahorita ya por último Ya eso lo haremos en otro video Por último vamos a ver que son Los materiales que te piden Para crear las armaduras Que no creo que Esta vez sean skins, esta vez van a ser Partes de armadura o igual una armadura completa Como lo han sido Con las de Street Fighter Creo que también la de Horizon Zero Dawn Bueno, vamos a ver Si nos lo pide por partes O es un set de armadura completo Si, ok Se desbloquearon misiones nuevas Misterio en el bosque primigenio Misterio en el bosque primigenio Entonces supongo que son esos Contratos para el Lesion Forjar A ver Set de armadura Ok, si Es un set de armadura completo Lo único que necesito Es un hueso maldito más Para poder tener La armadura de Gerard De Rivia Bastante cool Vamos a ver Para el Palico No, es el set de armadura No, este es de Final Fantasy No, entonces se hace por partes O tal vez necesito otras piezas Bueno Ya lo descubriremos en otro video Pues la verdad Este si estoy un poco oxidado Si me llevo un poco En la Torre Lesion Aparte de que No conocía tanto Sus ataques Pero pues al final Lo logramos No es una misión tan difícil Es como más tardada Más yo creo que por las armas que traes Que son débiles Y pues más que ya no tenía Esa experiencia de cazador Ya sé que un Buen gallo donde quiera canta Pero pues en esta ocasión Me fallo un poquito Supongo que el video está algo largo Voy a tener que recortar algunas partes Pero espero les haya gustado Y pues si sigue subiendo Contenido Capcom De este estilo Como lo había hecho En vocaciones anteriores Pues le seguiremos dando Y pues mientras Aquí lo dejamos Morrows Nos seguimos Wechihwechando En otros videos Ya se la saben Suscríbanse Dejen su like Y nos estamos Wechihwechando Camera Morrows Bye